Desde las 7 de la mañana, una veintena de vecinos del sector del Andino se tomaron la ruta pidiendo que el alcalde Claudio Radonich les dé una solución con respecto al proyecto de instalación de servicios básicos que está pendiente desde el año 2010 y que hasta la fecha mantiene unas 100 familias viviendo sin el suministro básico. Las cartas que tenemos son desde junio del año pasado hacia el alcalde y nunca hemos tenido una respuesta, entonces ahora tenemos que llegar a esto para que recién nos reciban mañana. ¿Cuál es la principal demanda de ustedes? Avanzar con el proyecto de gas que es lo que más nos apura, que es lo que está más encaminado, igual la luz está en conversación a través del gobierno regional, como les decía, pero lo que más nos apura es el tema del gas que es un proyecto que ya está enviado desde Gasco a la municipalidad y está parado en la municipalidad. ¿Cuántos residuos son los que no tienen gas acá en el sector? Todo el sector, desde acá donde estamos parados, un poco más abajo, hasta el Andino mismo, hacia la Reserva Forestal, los rincón chilenos, algunas líneas, es todo el sector de equiparrea y que son aproximadamente como 8 kilómetros que abarca el proyecto. El proyecto de gas. El proyecto de gas. El proyecto de gas. El proyecto de gas. Y después, como hicieron caso omiso de esto, se procedió primero con agua y después con una granada lagrimógena. Y además el personal que se encontraba acá procedió a la detención de tres individuos que participaban en esta manifestación. A raíz del caos, uno de los manifestantes intentó huir de la acción de carabineros, pero en el intento fue atropellado por otro vehículo, siendo asistido en el lugar por personal del SAMU. Las rutas son de libre acceso para todas las personas e indudablemente que no es la forma de manifestarse. Así que había que reponer el orden quebrantado. Bueno, nosotros podemos actuar en marco de la flagrancia del hecho que está ocurriendo, pero obviamente hay instancias previas de diálogos de las autoridades con las personas que en este caso se están manifestando, las que fueron infructuosas, por lo tanto nosotros tuvimos que actuar de acuerdo a lo que nos dicta la ley. Este lunes los vecinos se reunirán con el alcalde para intentar destrabar este conflicto y dar solución a las demandas que por años mantienen a 100 familias viviendo sin consumos básicos.